Peggy 16 Y aquel mal ha vuelto para desolar nuestro mundo Debes unirte a mí en esta lucha Y terminar lo que los señores de hierro empezaron Únete a mí y formarás parte de los señores de hierro ¡Suscríbete al canal! Reserva Destiny y los señores de hierro Y consigue el Galarhorn de hierro La experiencia Destiny definitiva está en PlayStation Para vosotros, jugadores